Entre unos bajacenes con dos ametralladoras y cogí como rehenes a sesenta y tres señoras y exigí tu liberación a ese pedazo de calo que me robó tu corazón. Han pasado varias horas y no he conseguido nada, son cien cuatro señoras, tres por plazas y una embarazada y exigí tu liberación a ese pedazo de calo que me robó tu corazón. ¡Ajá! 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 ¡Gracias!